¡Chincha y Meso quieren ser adultos! ¡Están bien! ¡Ay, qué aburrido! ¡Grabanse! ¡Ahora, chiquitín! ¡Ay, qué aburrido! ¡Ya sé! ¡Añita Pony! ¡Que es una buena idea! ¡Hacernos adultos! Bueno, Anita Pony. ¿Está bien? ¡Ay, tengo ganas de comprar! ¡No! ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes ayudarme a comprar? ¡No! ¡No tienes dinero ahora! ¡Yo tengo el dinero! ¡Porque te vas a perder sola! ¡Oh, tengo ganas de cocinar! ¡Ya sé! ¡Ya me falté! ¿Puedes ayudarme a cocinar, por favor? ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ya voy! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eluf! ¡No me recuerdas! ¿Puedes ayudarme a recordar? ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¡No puedes! ¡Sus amigos! ¡Si no recuerdas! ¡Sus amigos! ¡Y se pueden! ¡Debe estar cansado! ¡Oh! 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 ¡Tengo ganas de trabajar! ¡Saludé, chicos! ¡Saludé, chicos! ¿Quieres mirar el carro más bonito que compré de todo el mundo? ¿Qué? ¡Está bien! ¡Toró! ¡Guau! ¿Qué es esto? ¿Puedo manejarme? ¡No! ¡No puedo manejar! ¿Ves? Lo puede poner así, dente. ¡Adiós! ¡Ay! ¿Dónde estamos aquí? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya voy a cuidar! ¡Ah! ¡A corten! ¡Así! ¡Ah! ¡Ey! ¡Qué bonito! Mami, ¿puedes ayudarme a bañar? No, era muy pequeña Oh, ¿qué te pasa? Oh, ya está limpia Chicos, trae a Tete y Meme Aquí está Meme Tete Y Ana Voy a traer el asiento del reloj que tenías Y el carro Y el peluchito que tenías Recordar el bebé Rápido, rápido El carro Muy bien Vamos a ver Mira, trajiste muy bien Y el agua para bañar Entonces Si Tete se maneja el carro a un niño Se puede producir un accidente y llorar Oh, está roto No le hagas eso Entonces Meme, si no recordara Se cansó Ay, me voy a dormir Ya ves Entonces Si compra solo Le va peleando Ay, quiero ir a la casa ¿Sí? Sí Si hay bañas al bebé No sabes Ey No, será castigado ¿Ya ves? Ya ves Ok Ok Mamita Dennis Entonces Entonces Ok Oh, quiero ir a la cama sola Voy a ir a la cama sola Esto es Esto es Esto es para niños No tiene que tener miedo Muy bien bañé Dormir solo está bien ¿Y quiero ver videos de adultos? No Y se va a convertir un diablo Mira, si ves Y se voy a Se va a convertir en un demonio Ok Pero duerme solos Ok Bueno, chicos No No cogen No No cocinen Y Y el auto Pero manejan No Y Y Y mañana Sola No Al bebé Y compran Los juguetes No Y entonces 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 Vamos a ver Hmm Entonces Vamos Entonces Entonces No No recordar No No Recordar De dormir No El niño No pueden Solo en la cama En solos Buenas noches Buenas noches Muchas gracias por ver Adiós Gracias por ver